y que una gente me presento yo soy messi esto fue si ya está muy creíble y el día de ahora les voy a explicar qué es lo que necesitamos con el inter de miami para poder quedar campeón de la mls si es que todavía tenemos alguna oportunidad ya que ahorita mismo el equipo se encuentra en el penúltimo puesto de la tabla pero para explicar todo este contexto les voy a explicar primeramente qué es la mls como su formato como es su competición como son los partidos así de que comencemos con la primera pregunta qué es la mls entonces en la mls son un total de 29 equipos estos equipos se dividen en dos conferencias la conferencia este y la conferencia oeste durante la temporada se disputa una ronda de todos contra todos dividido en un total de 34 fechas para luego dar paso a los playoff quienes se clasifican el primero al séptimo lugar lo hacen de manera directa mientras que el octavo y el noveno juegan un partido de arrespechaje a eliminación directa para meterse en la primera ronda de los playoff cómo se juega en estas instancias al mejor de tres partidos o sea que el que gana dos encuentros sigue con la carrera luego ya se disputa un sistema normal en la semifinal y en las finales un partido a único en el estadio del mejor equipo clasificado en caso de empate se juega un tiempo extra de dos tiempos con 15 minutos y penales en caso de persistir el empate pero qué es la mls la mls es la liga de fútbol más importante de los eeuu donde también disputan algunos equipos que pertenecen a canadá como el calendario de la mls el primer fin de semana de competencia es del 25 de febrero la temporada regular termina el 21 de octubre para luego dar paso a los playoff la final de la copa mls está programada cada año para el 9 de diciembre a partido único en el estadio del equipo que mejor haya clasificado en la fase regional leonel andrés messi tendrá el enorme desafío así que tendremos el enorme desafío de llevar al inter de miami a los playoff de la liga entonces aquí les estaré mostrando cómo se juega la parte de los playoff como el calendario y todo eso y entonces ahorita les voy a explicar qué es lo que yo necesito para poder llegar a agarrar el título de la mls a poder ganar el título de la mls porque aquí se juegan varios bueno se disputan dos títulos en uno el de la liga lo gana el que tenga más puntos que ese ya no tenemos posibilidad de ganarlo pero tenemos la posibilidad de ganar el de la conferencia este y ganar el título de la mls entonces es lo que yo necesito para poder clasificar a la gran final ahorita les explicamos ok aquí está como les dije anteriormente la mls se divide en dos conferencias la conferencia oeste y la conferencia este el inter de miami está en la conferencia este y como podrán ver estamos aquí en el lugar en el puesto número 14 con apenas 21 puntos el problema es o lo bueno para nosotros es que contamos con dos partidos menos el último lugar que es el 9 y el 8 son los que clasifican bueno los que tienen que jugar el playoff para poder clasificar a la ronda final entonces lo que tenemos que hacer si nosotros ganamos los próximos dos partidos digamos estaríamos llegando a los 25 partidos igual que estos dos y entonces pasaríamos a tener 27 puntos puntos y ellos tienen 32 puntos y monterreal tiene 35 y como aquí se juegan se juegan 34 fechas harían falta 9 partidos entonces si yo ganara los próximos de los 9 partidos digamos que ganamos 6 por 3 puntos sería la cantidad de 18 puntos más los 27 que ya tenemos estaríamos llegando a 45 puntos y entonces que es lo bueno de esto que en los partidos que nos faltan aún nos toca enfrentarnos contra chicago fire y contra montreal así de que tenemos la oportunidad de poder llegar a playoff y poder entrar a cuartos el único problema sería de que todos los partidos que tendría que jugar fueran de visita y nunca sería local así de que entraríamos a los cuartos luego a semifinales luego a la final y luego estaríamos jugando con el ganador de la otra conferencia si fuéramos avanzando paso a paso y así es como yo puedo convertir al inter de miami en ganador de la mls 2023 pronto les estaré subiendo un vídeo de cuáles son todos los trofeos que leónel andrés Messi puede disputar aquí en la mls y en eeuu